Música Estimada audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más acá disfrutando con Leila Entre jardines y huertas, el vivero Copland, San Martín de los Andes Las plantas de huerta, las plantas ornamentales, las plantas florales, las plantas aromáticas Las plantas medicinales, las plantas frutales, frutales mayores, frutales menores ¿Qué diferencia hay? Rápidamente un frutal mayor son aquellos que son árboles Como el manzano, el peral, el ciruelo, el nogal, el almendro Frutales menores, los llamamos a los arbustos frutales Como también se desarrollan acá en la Patagonia Como la mora, la frambuesa, el boisenberry, el arándano, el casice, el corinto, la grosella Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de estas hermosas herramientas para la huerta Yo siempre digo, nunca deben faltar en la cartera de la dama ni en el bolsillo de caballero Se trata de las famosas layas La herramienta fundamental para el agricultor orgánico, agroecológico por excelencia Simplemente la diferencia entre estas dos layas es que una es para peques Y otra es para gente más grande Sin embargo, si uno tiene un cantero elevado Podrá trabajar con esta laya más corta sin ningún inconveniente Y hasta por ahí es mejor ¿Y qué podemos hacer con la laya o fieldo? Después para buscarlo en internet y seguir informándose al respecto Esta laya, en definitiva, lo que más sirve es para cocinar los restos orgánicos en una abonera Para dar vuelta el sustrato que vamos armando en una abonera Porque, fíjense que si esto fuera una abonera y este es un sustrato Con esto, yo lo puedo ir mezclando muy fácilmente Sin casi tener que hacer fuerza Es una herramienta liviana hecha acá en San Martín de los Andes Sin embargo, cuando uno lo hace con una pala Ya el gesto es otro Hay que agacharse más por un lado Y además, como no tiene aire Y es toda una superficie cerrada Cuesta mucho más levantar y dar vuelta al suelo Este gesto para nuestro cuerpo Para quienes nos gusta cocinar Y dar vuelta al suelo Y preparar el sustrato, el abono compuesto, el compost Es muy calzador con la pala Y es muy, muy fácil con una laya Se mezcla mucho mejor Sin embargo, otra de las funciones que tiene la laya Si ya vamos a un cantero Es que nosotros podríamos dar vuelta Mover el suelo, mejor dicho Sin necesidad de darlo vuelta Hay un concepto que es que La materia orgánica se instala En los primeros 5 o 10 centímetros del suelo En suelos pobres Porque la materia orgánica no son más que hojas Que se van secando Insectos que mueren y ahí quedan En bosta, de caballo, de vaca Todo eso va generando una capa de materia orgánica en el suelo Si uno quiere hacer un cantero para huertas O sembrar algo O plantar o trasplantar algo Y lo agarra con una pala Si el suelo es pobre Ese pequeño Esos pocos centímetros De materia orgánica Bien pueden quedar Al hacerlo con una pala Como escondido Perdidos en la superficie del suelo Si yo mezclo acá con la pala Si yo mezclo acá con la pala Por ejemplo Leila No sé si se ve Y hago así Por ahí Ya estoy perdiendo la materia orgánica Si uno dice Di vuelta al suelo Que bien Pero la materia orgánica a veces Es poca Y se va muy muy abajo Y la perdés Para una siembra superficial En cambio con esto Uno puede mezclar Manteniendo los distintos niveles De materia orgánica En la superficie Acá también yo les quiero mostrar Todas las virtudes que tiene Todas las ventajas Todos los beneficios Que tiene trabajar con esta herramienta Y entonces Podremos remover el sustrato De la huerta Podremos Remover un poco El suelo Incluso Las raíces De las plantas Para activarlas Esta práctica Que estoy haciendo ahora Es muy buena Hacerla En una menguante Cuando una energía Queda concentrada En el suelo Y realmente Le da Una fuerza Este Que es terminada La planta ¿No? También sirve Para sacar Los yuyos De la huerta O de cualquier otro lugar Fíjense que No sirve En todo caso Para hacer palanca Y sacar piedras Porque los dientes Tienen fuerza Para mezclar el suelo Pero no para Agarrar un suelo virgen Lleno de piedras Y hacer palanca Porque rápidamente Se mueven los dientes Pero fíjense entonces Acá Para sacar los yuyos De raíz Yo hago un movimiento Este Como si fuera una pala Hablando Y después Saco todos los yuyos De raíz Y no es que se queda No es que se queda Ven como sale con la raíz No es que termino sacando La parte aérea Y la raíz se queda Adentro del suelo ¿Por qué? Porque primero Le hago este gesto Donde estoy ablandando El suelo Y entonces Fácilmente Saco todas las raíces Y voy limpiando De yuyos De plantas que no quiero Que estén en la huerta Que están compitiendo Con la selga Con el verdeo Con el kale O kale Y con las lechuvitas Que tenemos Y como no quiero que pase eso Vamos limpiando también El yuyo Con la laya Esta herramienta Laya o fieldo Se puede encontrar En el mercado Pero también tenemos Una gran ventaja En el mercado local Las estamos armando Nosotros mismos Con mi amigo y vecino El trompe Por eso la llamamos Trompe Laya Y Lo interesante Es que Están Ya Metidas En lo que llamamos La economía circular En un circuito virtuoso De los elementos En donde La diferencia Entre la economía lineal Y esto es muy importante Como concepto La economía lineal Uno Obtiene un producto Donde Lo obtiene Lo usa Y después Ya no sirve más El producto Y lo tira Es una línea Tiene un principio Y un fin Cuando hablamos De economía circular Y por qué decimos Que esto es Hecho En base a ese concepto Es pensar En que cada producto Cada elemento Que pase por nuestras manos Que compremos o no Podemos darle Otra vuelta De rosca Economía circular Podremos Podamos volver A meterla En el mercado En la economía De alguna manera U otra Para que siga siendo útil Para las personas Y en este caso Esto no es más Que un rejunte De fierros viejos Que se colocan Con un diseño previo Bien pensado Que le da fortaleza Y que además Le da garantía Le damos la garantía Desde el vivero Y entonces Termina siendo Lallas De producción local Hechas De elementos Reciclados Donde no estamos Comprando nada De afuera Donde no estamos Trayéndolo Con los costos De flete Tanto económicos Como ambientales Que implica Traer cosas Hacia Cacia San Martín De los Andes Y donde entonces La volvemos a incorporar En un circuito Virtuoso De una economía Circular Real Con unos beneficios Impresionantes Está muy bien hecha Muy bien pesada Esta lalla Es liviana Tiene una estructura Justamente Que se llama Caño estructural Que hace que sea Muy firme Difícil de que se quiera Y demás Pero además Viene con la garantía Del vivero coplan Y con la elaboración De El trompe Trompe y lallas Después uno se va a dar cuenta Que sirve para muchas Otras cosas Por ejemplo Para hacerse canchero Y apoyarse en la lalla Y saludar hasta la próxima salida Leila Buenas tardes Mirá, mirá, mirá ¡Ja!